¡Hola chicos! ¿Qué tal están? Soy Juan León Mera y voy a contarles un poco de mi historia. Yo nací el 28 de junio de 1832 en Ambato, Ecuador. Fui hijo de Pedro Antonio Mera Gómez, comerciante, y de Josefa Martínez Vázcones, quien me crió sola porque mi padre la abandonó durante su embarazo. A mis 20 años me trasladé a Quito, donde recibí clases con el pintor Antonio Salas. Fui político conservador, partidario de Gabriel García Moreno y de su dictadura teocrática. También fui gobernador de la provincia de Cotopaxi, secretario del Consejo de Estado, presidente de la Cámara del Senado y del Congreso Nacional. En 1874 edifiqué la Academia Ecuatoriana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española. El Romanticismo influyó en mi escritura, por lo tanto me sentí influido por Chateau Brion y el pensamiento católico. En 1879 publiqué mi novela más importante, Cumandá, obra romántica en la que relato los amores de final trágico, el cual se trata de la india Cumandá con el hijo de un rico hacendado. Además de escribir la letra del himno nacional del Ecuador en 1865, junto con Antonio Neumanné, algunas de mis obras más reconocidas son La Virgen del Sol en 1861 y Antología Ecuatoriana, Cantares del Pueblo, en 1892. Aunque fallecí el 13 de diciembre de 1894 en la finca Los Molinos, Ambato. ¡Gracias!